Sáquele plomita, yo no tenía nada y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado y aquí andamos a pelitas al trabajo le eche ganas Yo soy gente de accionar Sáquele plomita, yo no tenía nada y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado y aquí andamos a pelitas al trabajo le eche ganas Yo soy gente de accionar Días de madrugada y que las pelitas me peguen una bailada Quieren un buen altro pa' seguir la cotorreada Me gusta vivir en la vida, pues la traemos prestada Puro Sinaloa, que ya salió el quesito y ahora acá lo abandona Traigase unas bebés y me llenen la trocona De cerveza bien helada y whiskyto pa' empezar Siempre ando con el tento y aunque hay enemigos eso no me quita el sueño Una azúcar o una facada me quita el miedo Y si tienen un problema, discuten con mi carna Soy bien tranquilito, pero no se enreden que me arrebajo macizo Vamos paso a paso subiendo kilo a kilito Me gustan las puertas claras porque limpio se jalan Júdate en Las Vegas, chéye le brindada cuando visito la sierra Me gustan las ruptas levantar la cola de madera Allá en mi Sinaloa me la he sabido rifar Yo soy gente de accionar Ahí quedamos, lo de la G Yo soy gente de accionar